Me gusta bailar contigo Que me gusta bailar Nada mas conmigo Que te voy a decir Algo en el oido Que te voy a decir Algo en el oido Que te voy a decir Que te voy a decir Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Mírame, abrázame Bésame, amame Mírame, abrázame Bésame, amame Para Cecilia y Leticia Tres mil saluditos, claro Váganos, pequeño Que me gusta que estés Nada mas conmigo Que me gusta que estés Nada mas conmigo Que me gusta que estés Te voy a decir Te voy a decir Te quiero mucho 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 Mírame, abrázame Bésame, bésame Bésame, amame Mírame, abrázame Bésame, amame Mírame, abrázame Echa el encargo para Moa Saúl Menezes Ahí quedamos, ahí quedamos Claro que sí, me gusta Me gusta bailar contigo mi locura norteña Para todos ustedes, mandándole la grandosa música Repertorio musical Antes de ver el video, mandándole la grandosa música